Tauro, vamos a ver qué mensaje hay de los arcángeles en estos momentos, Tauro, bueno, pues el ángel anunciador, el mensajero, el arcángel Gabriel, tenéis aquí un mensaje, el arcángel que siempre anuncia llegadas de cosas a vuestras vidas, vamos a ver, Tauro. ¿Qué mensaje tenéis en estos momentos? Tauro, el arcángel Gabriel os manda este mensaje, ha llegado el momento de que asumáis vuestro poder y vuestro liderazgo y de que guiéis a los demás con amor. Bueno, este es el mensaje anunciado del arcángel Gabriel, estáis en un momento, sobre todo donde tenéis que asumir, digamos, ese liderazgo, sobre todo para guiar a los demás con amor también. Aquí habla sobre todo de uniones consolidadas de matrimonio, puede ser también una petición de mano, contratos de trabajo, de proyectos en definición que todavía no se han llegado a acuerdos. Puede ser también de la fusión también de patrimonios o sociedades, bueno, a veces digo de la fusión es entrar a acuerdos en lo que es lo profesional o trabajos, acuerdos sobre todo en proyectos. También aquí es una manera también de que obtenéis esas energías, sobre todo a la hora de decidir, saber claramente también qué hacer. Y para muchos de vosotros o vosotras, pues quizás se va a ver una relación desquebrajada, estamos hablando de lo sentimental también en estos momentos. Aquí llega la solución de un problema, el cual os preocupaba, donde sobre todo se os van a abrir puertas, propuestas importantes, victoria en una causa legal sobre todo. Y estáis en un momento donde debéis de actuar y no sentiros sobre todo, pues, o aprisionados o aprisionadas. Es el momento de actuar, como bien dice aquí, frente a esos acuerdos que se os vayan a presentar o propuestas, sobre todo, digamos, de trabajo, digamos. Estáis en un momento donde quizás os vais a dar a conocer por muchas cosas buenas e importantes, sobre todo, como bien dice aquí, porque estáis llamados también para guiar a la gente con amor. Es el mensaje del arcángel Gabriel también, unas iniciativas muy mágicas y poderosas también, las que estáis recibiendo en vuestras vidas. Quizás se presenten algunas complicaciones en algunos aspectos de la vida, un poco difíciles, pero aquí está hablando de los proyectos, pero tendréis éxito en todo aquello que desempeñéis en estos momentos. Digamos, frente también a estos, digamos, estas soluciones, frente a algunos problemas que os preocupen. Quizás os vais a sentir con esas energías o que todos esos esfuerzos que habéis estado haciendo durante mucho tiempo, pues, también, digamos, están siempre en el mismo sitio como estancados. Como estancados, pero digamos que tenéis que seguir hacia adelante pensando que todos esos obstáculos a los cuales, pues, quizás sentís insuperables, que, digamos, que no es algo que tenga que ver con vosotros o vosotras, sino que más bien es algo que, pues, que son pruebas también de la vida y a veces, pues, también pruebas de las personas que, como a veces digo, pues, a veces no, muchas veces lo he dicho, no es justo, pero bueno, es lo que hay. Hay personas que no, que digamos, que no solo se detienen a vivir sus vidas, sino que se detienen también a complicar las vidas de los demás en alguna manera también. Y, bueno, y aquí es una manera de deciros que estáis en un momento de iniciación mágica en muchas cosas que queráis emprender y, aunque sea algo difícil, pues, es algo que tenéis que hacer aquello que sintáis, sobre todo vosotros. Digamos que el Arcángel Gabriel es una manera de deciros también que estáis en un momento en el que os tenéis que considerar también como, como personas que guiáis, sobre todo, a los demás con amor también. Gracias por este mensaje, Arcángel Gabriel.